Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el Periplo del Rey Maldito, y lo dejamos justamente por aquí. Como veis, estoy en velocidad muy aumentada. Esto lo hago porque quiero que veáis absolutamente todos los monstruos y todos los sitios y lugares donde podéis conseguir objetos. Gracias por atacarme. Vale, vamos a matarlos. Estos son... si no recuerdo mal, ¿cómo se llamaban? Vale, cangurojos se llamaban. A ver, agua. ¿Frasco de agua mágica? No está nada mal. Lo que estaba diciendo, por favor, dejadme, bichos, es que voy a enseñaros absolutamente todos los sitios que podéis ir para conseguir objetos rápidos. Es decir, simientes o objetos que no sean muy interesantes pero que podéis conseguir, y lo voy a hacer a velocidad rápida. Esto lo haré más que nada en el mapamundi para ver absolutamente todos los sitios que pueda o que queráis, ¿vale? Para conseguir objetos rápidos. Porque en el último gameplay, creo que no lo hice, en el gameplay de hace 5 o 6 años, creo que no hice esto. Y quiero que veáis absolutamente todo lo esencial de este juego. ¡Todo! Así que vamos a... ¡Rápido! Y vamos a ir por este camino, que es justamente en la salida de Muelle Pelegrino, a la izquierda. Vale, aquí podéis ver que conseguimos un objeto. Y bueno, vamos a enfrentarnos contra este enemigo. Como digo, es bastante complicado. Y bueno, estoy con táctica, ¿vale? Estoy con tácticas. Y he puesto lucha prudente a Sward para que cure a Yangus sin piedad y a Jessica sin piedad. Esta es la habilidad que dije, que era muy, muy complicada. Vale, ahora este enemigo es letal. Y seguramente me mata un enemigo. No creo que pase nada. No sé exactamente qué acaba de pasar. Vale. No sé qué exactamente acaba de pasar, pero no me ha atacado y eso es bueno. Vale, este enemigo ha soltado un objeto, que es una pieza de cobre, que podemos vender por 200 monedas, que nos vendrá bastante bien si necesitamos dinero. Vale, este es un nuevo enemigo. Vamos a luchar con él. Es un arboligno. Un árbol mamigno. Vale, son enemigos bastante fuertes si vais con muy poca defensa. Yangus ahora está fortísimo de defensa. Pero si vais normal, os quitarán muchísima vida. Como digo, curaros siempre. Vamos con esta seta maléfica. Estas setas, pues os pueden, por supuesto, aliento dulce y os pueden dormir. El sueño se quita con el tiempo o si os golpean mucho. Y también os pueden dormir automáticamente. Eso es bastante impresionante. Estamos todos dormidos. Estamos todos dormidos ahora mismo. Vale. Y nada, vamos a ir matándolos poco a poco. No pasa nada, porque son enemigos que no son nada del otro mundo. En sí. Y además podemos subir un poco de experiencia. Que siempre nos dirán muy bien. Vale, aquí no hay absolutamente nada que coger por ahora. Vale. Y tenéis que llevar mucho cuidado. Estos enemigos son muy difíciles. Son muy poderosos porque tienen mucha defensa física. Y os pueden envenenar, si mal no recuerdo. Así que llevad mucho cuidado. ¿Veis? Ya me ha envenenado Jessica. Bueno, podéis utilizar antitoxinas. Que es muy fácil utilizarlo. O podéis ir a Misk. Curación total. Y como tenéis antitoxinas directamente con el héroe. Se cura automáticamente. Vale. Dentro de poco subiremos a otro nivel. Porque estos enemigos dan mucha experiencia por ahora. Al principio. Bueno, pueden hacerse incluso... Dios mío. Pueden aumentarse la defensa también. Oh, Dios. Se ha aumentado la defensa tantísimo que no le hago daño. ¿Os dais cuenta? Y quiere aumentársela más. Pero no tiene PM. Vale. Hemos subido de nivel con Yangoos. 8 de destreza. Garrotes. Se lo subimos a tope. Y tenemos un poco más de fuerza con garrotes. Después iremos a Humanidad. Porque tiene habilidades muy buenas. O podéis ir a Sin Armas. Y eso porque aumenta a los críticos. Pero parece que no aumenta. No. No aumentan las habilidades. Así que no vayáis a Sin Armas. Si vas a utilizar arma. Porque en Sin Armas. A veces puede haber la habilidad de esquivar más ataques. Que son muy buenas. Pero iremos a Humanidad. Cuando no podamos subir más agarrotes. Perfecto. Y otra cosa que quería deciros. Muy importante. Y en esto prestadme mucha atención. Vamos a punto de destreza. He subido un nivel con Jessica antes. Pero quería mostraros algo. Antes de nada. Vamos a ir, como digo. A bastones con Jessica. ¿Vale? Así que vamos a poner 3 por ahora. Para poner la habilidad de aceleración. Que es una muy buena habilidad. Y luego todo a látigos. ¿Vale? Hasta que aprendamos con látigo. Ese ataque tan bueno que veáis. Que se llama Zote Doble. Es un muy buen ataque. ¿Vale? Ahora hemos aprendido. A ataque con látigo más. Y también la destreza de usar bastones con aceleración. Aceleración aumenta la velocidad de todo el grupo. Y es muy buena. Porque si aumenta la velocidad de todo el grupo. Atacaremos siempre un poco antes. Vale. Pues a ver si podemos matarlos un poco antes. Porque estos enemigos son mucho más duros de lo normal. Espero que no me ataque el héroe. Gracias. Y eso. Tenemos que ir poco a poco matando. Y siendo un pelín más fuertes y mejores. Pero muy poco a poco. ¿De acuerdo? Ahora no tenemos PM. Lo que tendremos que ir es volver. Porque esto puede ser un suicidio. Vale. Estas son abejitas. Las vamos a dejar. Y vamos a volver. Como bien digo. Usa la bolsa. Y como digo. Vamos a usar una ala de quimera. Hacemos una vuelta rápida. Y volvemos aquí otra vez. Porque tengo mucho miedo. De que nos vuelvan a matar. Y no quiero perder absolutamente nada de dinero. Hacemos esto y volvemos al mismo sitio. Que no pasa absolutamente nada. Y hemos conseguido experiencia, dinero y todo lo necesario. ¿Vale? Vale. Pues vamos al mismo sitio. Dios santo. Me estoy chocando con todas las putas paredes. Vale. Por aquí. Por aquí. Y vale. Por ahí dentro no hay nada. Lo que tenemos que ir es justamente por aquí. Ahora. Y vamos a ver si hay algún cofre azul. Porque ahora mismo no sé si hay cofres azules. Porque están ahora desperdigados por todo el mundo. Y no sé si hay o están puestos en algún sitio. Por eso estoy observando absolutamente todo. ¿Vale? Vale. Nada. No parece que hayan cofres normales. No parece. Por ahora. Pero bueno. Quién sabe. Sería bueno ponerme ahora el boomerang. Así que voy a ponerme un boomerang rápidamente. Porque estos enemigos. La verdad es que son un poco pesados. Un poco más a lanza. Bien chica. Otro nivel. Mini incendio. Telehuida. Y nueve puntazos de defensa. Ahora vamos a ir directamente a Z2. Y luego subiremos a bastones. Que da multidevilización. Que es un muy buen objeto. Perfecto. Estoy observando para cofres que no hay. Vale. Mucho cuidado aquí. Porque está ese enemigo. Que parece una especie de bloque gigante. Ese enemigo es bastante complicado. Así que llevar. Esto puede ser muy muy malo. ¡Uy Dios! ¡Menos mal! Vale. Menos mal que no nos ha atacado. Y como digo. Ese bloque es muy complicado. No podemos luchar ahora contra él. ¡Hostia! No podemos luchar ahora contra él. Y lo vamos a dejar para... Para próximos capítulos y todo eso. Porque es un enemigo que nos da una pieza de plata que se puede vender por 500 monedas. Es bastante... Es mucho ahora mismo. Y nada. No hay absolutamente nada. Vamos a ir poco a poco por aquí, por aquí, por aquí. Eso es para ver todo. Más que nada. Como lo puedo hacer con máxima velocidad. Pues está muy bien. Mira, aquí hay un tesoro. Y esto es otra simiente de magia. La podéis conseguir aquí. Y ahora ya lo sabéis. Vale. Ahora vamos poco a poco. Surcando todo el sitio. Intentando ya esquivar los máximos enemigos posibles. Recomendaría ahora estar al 12 o al 13 por lo menos. Eh, no. Complicado grupo de enemigos. Sí, definitivamente. Me parece que voy a ponerme... Que voy a ponerme el... El boomerang. Con el mero hecho de estos enemigos. Con boomerang se liquidan mucho más fácil. Pero bueno, no nos hacen mucho daño. Vale. A ver. Conseguí un boomerang. Bueno, tengo dos boomerangs, me parece. Vale. A ponérmelo. Y ahora mataremos a estos enemigos muchísimo más rápidos. Y eso. Para subir de nivel y todo esto. Sirve muchísimo el boomerang. Recomiendo usarlo muchísimo. Porque hace las cosas muchísimo menos complicadas. Muchísimo menos complicadas. Y mucho menos tediosas. Perfecto. Vale. Y ya estamos viendo todo poco a poco. Tienes que esto se haga muy largo o algo así. Pero es que quiero enseñaros todo lo que sea posible. Este juego. Porque sé que os gusta muchísimo a muchos. Y que dura más la serie. Pues también está bien. No me mates. Of a boar. Esa es. Y que dura un poquito más la serie. Porque tampoco está de más, ¿verdad? Vale. Creo que podemos usar un poco más. Y voy a intentar utilizar este objeto. La Eau de monstruo. Vamos a ver si desaparecen los enemigos. O no nos atacan. Es lo que más quiero. Ahora. No hay nada. Y bueno. En este sitio. Como digo. Lo máximo que podéis encontrar. Son. Semillas. Y nada más. Pero bueno. Tenemos que hacerlo. Porque quiero completar el juego. Prácticamente al 100% con vosotros. Y eso está bien. Y las semillas son buenas al final. Porque te aumentan. Gratis los parámetros. Así que no está tan mal. Mierda. Vale. Nos da. Es bastante útil la. La agua esta de monstruo. Lo que voy a hacer ahora mismo. Es también ponerme. Cuando pueda. Ya estamos al 14 con Yangoos. También voy a ponerme. Mira. Ya no se puede más. Esto suele pasar. Cuando subes solamente una característica. Vale. Que solo puede subir. X puntos de destreza seguidas. Vamos a ir a humanidad. Como digo. Tiene la habilidad silbido. La habilidad silbido es que. Silba un monstruo. Y viene. Vale. Es bastante. Bastante. Cómico. Que teniendo ahora los monstruos. Todo por aquí. Nos venga un enemigo. Pero bueno. Eso es bueno para farmear luego. De acuerdo. Vale. No parece que haya nada más. Creo que por aquí hay otro cofre. Que está por aquí metido. Vamos a intentar cogerlos todos. Como digo. Y bueno. Haré esto. Y si queréis que lo haga. Pues continuaré haciéndolo. Y si no. Pues pararé. Y ya está. Más que nada. Lo digo. Pues para que veáis. Como se sube también un poco de nivel. Bien. 23. Ya tengo zote doble. Es muy bueno. Voy a ponerme. Que también tengo. Uh. Sordo está envenenado. Que vi que estaba muerto. No. Voy a ponerme también. También. Yo voy a ponerme. Ah sí. Es por aquí. Y me había comprado un montón de. Agua bendita. A ver si hay suerte. Y no me atacan más bichos. Realmente. No sé cuál es la diferencia. Wow. Del agua bendita. Y del agua de monstruo esa. Pero bueno. Lo sabremos ¿verdad? Vale. Más. Matadlos. Vale. Y nada. Creo que está ya todo. Más que nada hecho por aquí. Y eso. Vamos a continuar entonces la aventura. Desde el punto de inicio. ¿Vale? Y ahora con bastantes más parámetros. Y mucho más mejorados. Porque hemos subido mucho de nivel. Eso está muy bien. Vale. Perfecto. Vámonos. Vamos a fuerte. Muelle peregrino. Vamos a curarnos. Y vamos a continuar nuestra aventura. Creo que me he dejado es posible. Alguna. Alguna. Simiente. Pero podéis observar. Prácticamente. Todo lo que haya por aquí. ¿De acuerdo? Vale. Lo que voy a hacer es ahora. Configurar. Esto es como lo hago. ¿Vale? Voy al gráfico. Pongo esto. Y ya podemos verlo normal. Y nada. Vamos a continuar la aventura. Normalmente como si hiciera normal. ¿Vale? O sea. Sin ir a velocidad turbo. Porque me estaba dando daño la cabeza. Esto suelo hacerlo yo también para ir un poco más rápido. Por ejemplo cuando he hecho la aventura desde cero. Pues lo he hecho a velocidad rápida. Y he tardado como 20-25 minutos en llegar al punto donde estábamos. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Y ahora vamos al siguiente sitio. Al siguiente lugar. Que es la abadilla de Maella. Si mal no recuerdo. Podéis observar muchas más cosas si queréis. Pero bueno. Uy. Qué poca cosa que hay por aquí. Aquí me acuerdo que había muchísimo más. Quiero decir... Ah. Esto. El efecto del agua ha desaparecido ya. ¿Han venido los árboles de nuevo? ¿Qué cojones? Parece que... Parece que el efecto del agua bendita. Quita los árboles. Eso está bien. Vale. Aquí hay un cofre. Lo que pasa que no sé si definitivamente... Esos cofres no son accesibles hasta dentro de bastante tiempo. Pero por aquí hay otro cofre que no sé exactamente si se puede abrir ahora mismo o no. Tenéis que llevar mucho cuidado con abrirlo. Ahora mismo. Vale. Vamos a ver... Vale. La llave no encaja en la cerradura. Sí. Vamos a tener otro tipo de llave dentro de un tiempo. Es muy útil. Muy útil porque podemos hacer muchísimas cosas con ella. Así que nada. Vamos a ver si... Si podemos llegar al sitio indicado. Ahora vamos a aquí. A llegar aquí. Es la abadilla. Y aquí hay que llevar mucho cuidado. Por el mero hecho de que hay objetos que se pueden pillar. ¿Vale? Vamos a ir a la abadilla de Maia. Y tenemos que conseguir... Ah... Sembra puerta. Hecha. Estoy viendo una guía. Vale. Tenemos que ir por mini medallas. ¿Vale? Y dentro hay dos mini medallas que tenemos que coger. Así que es muy importante que las cojamos ahora mismo. ¿Vale? Con este hombre podéis guardar. Pero vamos a entrar solo un momento. Solo un minutito. ¿Vale? Para coger todas las cosas pertinentes que haya por aquí. Perfecto. A ver si hay suerte y nos lo dan rápidamente. Vale. Aquí se pueden ir por las esquinas. Podéis ir por aquí por la esquina. ¿Vale? Y podéis bajar. Aquí abajo. Y creo que aquí... Ahí. Creo que aquí... Está la mini medalla. Es muy útil. Tenemos... Vamos a conseguirlo todas. Es un bote de agua que solo tengo 50. Gracias. Me los compré para hacer una cosa dentro de poco. Vale. Y vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Podemos pasar por bajo, por favor? Me gustaría mucho. Eh... Y sí que podemos. Perfecto. Me gustaría mucho porque aquí creo que sí que está la mini medalla. Sabía que estaba en un sitio. Un poco escondida. Vale. Y ya la hemos conseguido. Como digo, no os perdáis absolutamente nada de las mini medallas porque son muy importantes. Vale. Ahora mismo no podemos continuar porque esos dos guardias nos pararían el paso. Así que vamos a volver y vamos al siguiente punto. En el capítulo anterior hicimos con Jessica el gorro. Vale. Que tiene ahora. Que es el casco. Que es las orejas de conejita. Y lo que voy a hacer ahora mismo será conseguir una cola de conejo gratis para la gente que no la tuviera en ese momento. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ello. Y ahora vamos a salir por este sitio. Cuidado con los enemigos de nuevo. No han cambiado aún. Pero dentro de poco cambiarán. Si os vais un poco más arriba, cambiarán los enemigos. Lo extraño es que no he visto más cofres azules. Y es algo extraño, ciertamente. Vale. No hay absolutamente nada. Vamos a luchar un poco más y eso. En velocidad normal esta vez. Vale. Y ahora somos muchísimo más fuertes. Pero mucho más fuertes, ¿eh? La habilidad esta de aceleración es bueno utilizarla contra jefes, por ejemplo. Contra jefes es muy útil. Porque siempre atacar antes que un jefe es muy útil. Por el mero hecho de que son monstruos muy duros. Y si estás delante de la batalla, pues, ¿qué quieres que te diga? Tienes un paso muy importante para vencerlo. All right. Vale. Podéis enfrentarlo de aquí con gordisaurios, como veis. Dan bastante experiencia, eso sí. Y creo que pueden dar ponche. No, ponche no. Pueden dar escama de dragón. Muy difícil. Pero pueden darla. Y es muy útil para fabricar objetos, ¿vale? Aquí tenemos la cola de conejo. Ya hemos conseguido el objeto pertinente. Ya os decía yo que teníamos que conseguir. Y tenéis que mezclar la diadema que tiene Jessica y la cola de conejo. Me encanta esta música, tío. Es súper relajante. Para ir por en medio de todo. Es muy relajante. Y nada. Luego intentaré dar un pequeño voltio. Para ver dónde hay cofres azules. Porque como son nuevos. Como son cofres nuevos. Me gustaría ver exactamente lo que hay dentro de ellos. Vale. A ver qué nos hace el gordisaurio. Este es el ataque más poderoso que tiene. Es una bestialidad. Quitado 60 o 70% de la vida Jessica. Pero bueno, no son enemigos que tengan mucha vida. Exactamente. Así que no pasa nada. Pero como digo, lo que tenéis que hacer es curación total al final de absolutamente cada batalla. Porque no os cuesta nada. Y si os cuesta la vida, sería una putada, ¿verdad? Ay, me voy aquí. Villa Boba. Esta es una villa pequeña. Donde conoceremos a otra persona. Muy interesante. Aquí podéis guardar y todo esto. Y podéis dormir en esta cabaña. Pero lo que voy a hacer ahora mismo es entrar aquí. Eso es. Vamos a entrar aquí. Y vamos a comprar objetos que son bastante interesantes. Un objeto de ataque para Sword. Y otro objeto de ataque para Jankus. Que son las siguientes armas que podemos tener. Antes que nada, vamos a coger esto que es otra mini medalla. Creo que ya tenemos cuatro, si mal no recuerdo. Y creo que cinco, cinco tenemos. Y estas dos personas son las que venden objetos. Esta no sé si vende armas o medicinas. Sí, esta vende armas. Y tenemos que comprar esto. La lanza larga, que no tenemos. Podemos comprar también el bastón de mago. Bastón para Jessica. La lanza larga y la almadena. Que son dos objetos que podemos comprar. Pero como veis no tenemos mucho dinero ahora mismo. Vamos a intentar vender algo que no nos haga tanta falta. Agua mágica. Mejor, ¿no? Vamos a vender dos piezas de cobre. Aquí en este objeto se puede vender directamente. O solo se puede vender de una en una. ¿En serio? No jodas. Solo se puede vender de uno en uno. Fof. ¿Qué dices? Bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? No sé si es verdad. Solo se puede vender de uno en uno. Por favor. No quiero morirme. Vale. Aquí tenemos algo más. Podemos intentar vender directamente la lanza de hierro. Y ya comprar directamente la lanza de hierro a suerte. Porque con esa lanza de hierro no haces absolutamente nada. Vale. Vamos a comprársela. Esta lanza larga es muy útil porque luego podemos optimizarla. Y después podemos subirle también el ataque. Con una alquimización muy rica. Y nada. No tenemos dinero para la madera aún, como digo. Pero es posible que tengamos y vendemos cositas. Vamos a ver. Vamos a vender un fantón de piel. Mal no recuerdo. Y creo que ya exactamente. ¿Qué más da? La tigra de ofidio. Mirad cuando se vende. Las orejas también se venden muy bien. Podéis hacer otras y venderlas. Pero bueno. Yo creo que... Vamos a ver lo que pasa aquí abajo. Que es muchísimo más interesante. Ya tenemos un árbol un poco mejor para sword. Y podéis comprar la madera que también es mucho mejor. ¿Y veis este hombre? Que está jugando a las cartas. Pues vamos a hablar con él. A ver quién nos cuenta. No ahora. Aproximadamente tengo este juego en la parte. ¿Qué? ¡Eso pequeño ladrón! ¡Tienes que ser chiquito! ¡Eso fácil! No necesito estar emocionado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Vaya grito! ¡Vaya grito un puto descosido! Muy buena. Un ataque de agua. Es el único ataque de agua del juego. Es el cubo de agua. ¡Lighty! ¡Coda! ¡Mesazo! ¡Pobre chaval! Con una mano, ¿eh? Tira fuerte el cabrón Con esquive Bueno, Sword Porque está ahí ¡Hostia, vaya paliza! Le mete un Kame en toda la boca ¿Me imaginas? ¡Maldito! ¡Hostia! Bueno, como cualquier monarca Le gusta la batalla Y le gusta que se den de hostias Sin estar delante O hacer crédito ¿Verdad? ¿Quién eres? No te pareces como simplotones para mí En cualquier caso, te doy una Gracias a ti Me conseguí sacar ese pequeño cabrón ¿Por qué? bien que te lo quedas a ver si podemos venderla y me compro el almacen au revoir Mayella Abby te estaré esperando con los brazos abiertos y las piernas abiertas oh, aquí te vas te lo dices hey, espero que no te planeas mantener este ring vamos a Mayella Abby para volver a ese maldito cuando no lo tenemos es que yo creo que es mejor idea vale, vamos a dejarlo por aquí justamente espero que os haya gustado este capítulo dale like, favoritos, suscribiros hemos conocido a Angelo nada más y nada menos o ahora mismo una persona desconocida dale like como digo favoritos, suscribiros hasta el próximo vídeo adiós